Milba, buen día. Hola. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Está junto a Martiñano, mirá. Ese chico, ya es mejor que Barili en esa posición. Pero sí, claro. Buenas noches. A ver, hola Leo, buenos días. Es un día de mucha, mucha, mucha felicidad. Yo les decía hoy y desde ayer, siento que le estoy dejando a mi hijo, que le estamos dejando a nuestros hijos, una sociedad más justa, porque a partir de esta ley, el derecho a ser papás es algo que se iguala. Claro. Y quiero mandarle saludos a dos personas muy especiales que están con ustedes ahí. Primero, el doctor Sergio Pascualini, que es el creador de Martiñano. Vamos, Sergio. Uno de los hombres de mi vida, el doctor Pascualini, quiero decirlo públicamente, a quien eternamente le agradezco que haya sido mi médico y lo sigue siendo, y que haya sido el que hizo posible junto con su equipo, este gordo que hoy alegra nuestras vidas y que es hermoso y que se llama Martiñano. Y a Isabel Rolando de Concebir, que es, te diría, la pionera en la lucha de la ley de fertilización en la Argentina. Isabel hace casi 20 años que lucha desde Concebir, que acompaña todos los días, y a pesar de todo, Isabel, a las parejas que lucharon, que se expandieron más allá de Argentina, que andan por América Latina y el mundo, pidiendo este derecho y acompañando a quienes atravesamos un tratamiento que es durísimo, durísimo, costosísimo, desde lo espiritual. Hablando de eso, Milba, ¿cuánto tiempo estuviste esperando a Martiñano, la llegada de Martiñano? Y nosotros, con el doctor Pascualini, trabajamos durante dos años. Yo antes de eso me había operado, despacito, hijo, me había operado en varias oportunidades de endometriosis. Bueno, tuve la gran fortuna de poder ser paciente de Pascua, quien abordó mi problemática. Pascua era, yo pensé que era sencillita, después que nació Martiñano me dijiste, vos estás loca, era re compleja, ¿no? Yo estaba convencida que era fácil. Hicimos cinco intentos, Pascua. Y Milba, te deprimiste, me imagino, te angustiaste, bajaste los brazos en algún momento, te dejaste con la vida. Sí. Mirá, eso que vos contás, Vero, es la sensación que atravesamos todos que hacemos los tratamientos. Cada vez que empezás, pones toda tu esperanza y toda tu expectativa en eso, pero creés profundamente en eso. Vas pasando cada paso, cuando comenzás, con los estudios, con los procedimientos, con todo lo que implique según cada caso, ¿no? Y cuando llegás al final, y el resultado fue no, es una piña en la cara, es un dolor que yo nunca antes había experimentado, no se parece a ningún otro. Y ahí te enojas, ahí te deprimís, ahí no querés saber nada, ahí no tenés más fuerzas. El deseo de tener un hijo es tan grande que hace que con el tiempo te empieces a recuperar. Claro, te pides y arranques otra vez. Cargues pilas y lo vuelvas a intentar. Yo quiero decirte, la verdad que es que yo, en el quinto tratamiento, que es en el que logramos embarazarnos y en el que nace Martignano, yo ya estaba no desanimada, pero, viste, ya no tenía mucho resto. Ya estabas para abandonar, digamos, porque debe ser duro en todo sentido, y quizás llegará un momento en que algunas dicen, bueno, ya está, yo ya no puedo más. Es que a veces por ahí no podés más. Entonces, entre la contención que yo recibía por parte de Pascua, el acompañamiento incondicional de Alitus, y Sebastián Lugones, mi marido que me dijo, Mil, yo no le puedo poner el cuerpo, yo no puedo, si no lo haría yo, no puedo, no te canses, no bajes los brazos. Ay, Selene, qué lindas que son. No bajes los brazos porque no podemos, sino dale, vamos, vamos, que tenemos que seguir. Y bueno, el impulso del último tratamiento fue de él, y bueno, de la contención permanente de un buen equipo médico, que te banque, que sea claro en lo que están haciendo, que vos confíes plenamente. Yo lo que quiero decirles es que a los que estén en camino, que no aflojen. No hay que aflojar. Quedate ahí, porque tenemos para compartir con todos ustedes. Santi estuvo con Sloto Viasta, que cuenta también cómo fue su historia, cómo es su historia personal. Marcelo, se aprobó la ley de fertilización asistida. Así es. ¿Un avance importante? Sí, muy importante, muy contento. En primer lugar, porque me consta que hay mucha gente que necesita esa ley para poder buscar su hijo a través de algún tratamiento de fertilización asistida. Y además muy contento en lo personal, porque mi mujer, a través de una fundación que ella creó hace 16 años, concebir un grupo de apoyo a parejas con problemas de reproducción, batalló para conseguir una ley durante muchísimo tiempo, así que estoy muy contento por ella también. De todas maneras, es un primer paso, una ley es como una base, pero se necesitan varios pasos más, establecer, por ejemplo, el derecho a la identidad de los chicos nacidos por fertilización asistida, para que puedan saber, en caso de haber nacido con donación, quién ha nacido, quién es el donante. Estas dos hijas nacieron por fertilización asistida. Sin la ciencia, sin la fertilización asistida, yo no sería padre, o tal vez sería padre, seguramente, de un chico adoptado. Ahí está el testimonio, ¿no? Un testimonio muy valiente que también la hija lleva la bandera de esto, contando su historia personal, que es producto de la donación del lóbulo de una muy amiga de su mamá. Y que tenía que ver también con la tira que se me pasó en teléfono, no me acuerdo el nombre ahora, pero que tuvo, digamos, como su momento de realidad ficción también en la tira. El donante. El donante. Ah, el donante. Sí, justamente. Ahora, perdón, pero el camino de los proyectos de ley que iban, llegaban, que pasaban los años, no se trataban, era tanto como buscar un chico, ¿no? Porque la posibilidad... Fue igual. Era el mismo camino, el mismo drama, ¿no? Que pasa mucho con otros países, pasa mucho con otros países, es decir, el nuestro con el matrimonio igualitario, con todo lo que pasó, se fue dando una serie de cosas, el proyecto, la reforma del Código Civil, la culminación de esto, o sea... Fue impulsando la aprobación. Es como algo especial. si hablamos de tratamiento, no son muchas las parejas que podían afrontar y enfrentar el gasto, ¿no? Sí, yo creo que esto, un puntapié importante fue la ley provincial, que no se hizo lo que salió hace dos años, la provincia, como se dice, que se hizo un poco también, su presión. ¿Será que hay problemas con tu micrófono? Ahí te van a dar uno de mano. ¡Metete, metete! Sí, sí, entra, dáselo. Bueno. ¿Querés cantar algo? Ahí va, ahora otra vez, Ignacio. Decía que un puntapié importante fue la ley de la provincia de Buenos Aires hace dos años y medio, que eso permitió que parejas de la provincia de Buenos Aires tuvieran acceso a estos tratamientos y creo que también fue una especie de presión para que alguna provincia del país hizo esto y copiarlo a nivel nacional. Creo que esto se festeja totalmente en todos los ambientes, tampoco creo que hay que demonizar a las obras sociales y a los prepagos porque creo que también se van a adaptar a la situación y creo que tenemos que buscar entre todos los pacientes, el ambiente médico, el ambiente político, las obras sociales, los financiadores en salud, un equilibrio en todo esto para que se puedan hacer los tratamientos, llevarlos a cabo y que tienen un final feliz. Un final feliz como el que tiene. Hablando de final feliz está Milba, está Cacelena con sus papás, está Martignano y queremos ver la historia de Milba, que tuvo una gran idea de hacer su propio reality. Así que vamos a compartir con ustedes el reality de Milba y Martignano. Milba y Martignano bajitos y hay otros como el mío que era muy severo. Con suerte vos tuviste la oportunidad de poder ir a un centro, ¿no? Muchas mujeres no tienen la oportunidad de poder tener un tratamiento pago. No, no. A mí me pone muy feliz pensar que Martignano o mi hijo van a ser en un país donde exista la ley de fertilización. Me emociona mucho porque cuesta mucho. Estás con progesterona. Dos veces por día consumí sexo. Tomo estradiol a la noche. Tomé socorro muchos meses. Tomo unas piquinetas todas las noches para licuar la sangre. Y esto lo sumamos leparina que me pincho en la cáncer. No hay manera que no salga la cadena, que no te alteres en algún momento, que no pierdas la paciencia. Hola, soy Milva. ¿Cómo estás? Soy Milva. ¿Cómo andás? Escuchame, el resultado te dio 850. ¿Y qué es 850? No sé. No sé. Marriñano y yo, pues sí, somos... es la conexión más fuerte de mi vida. Hola, hijo. Hola, mi amor. No te esperes mucho. ¿Vos ves besarnos? No llego. Hola, hijo. Ay, no lo puedo creer. Pero es duro el camino, pero vale, ¿eh? Vale. Si te dan chances y te dicen que vale la pena, pelealo. No aflojes, ¿me entendés? Hay muchos casos increíbles donde los dos tienen problemas y resulta. Qué hermoso. Qué lindo, me encanta. Yo no dejo de emocionarme cada vez que vos recibís ese llamado. Eso me muero. Ese fue el momento top de tu reality. Sí, muy fuerte. Es muy fuerte. Cuando Pascua me llama por teléfono, yo lo llamo como lo llamó y como él me llamó cada vez que hubo que decir no, ¿no? Porque antes de eso hubo cuatro, ¿no? Hubo cuatro veces que no resultó y bueno, había que recuperarse, dejar que el dolor duela, como le digo yo a las parejas que están hoy en tratamiento y que me escriben permanentemente a la página y que trato de, bueno, de ayudarlas con un poquito de aliento. Y esa vez fue sí y realmente no lo podíamos creer. Lo mantuvimos en secreto, Vero, Leo, tres meses, ¿no? Sí. Ese momento de que me entero es increíble y el momento de nacimiento. Pero escuchá, Milba, ese momento es secreto. Tu marido te está filmando, ¿verdad? Sebas está del otro lado. Sebas siempre está. ¿Él ya sabía o el llamado lo hicieron entre los dos sin saber nada? No, no, no. Nosotros, Sebastián, como un buen realizador y hombre de la televisión, me dice en el último tratamiento... ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Voy a dejar a Martiñano que va a ser solo y línea. Lo que no tenés es el oído o no lo tenés vos. No, ni el aro. Sebas me dice, vamos a empezar a registrar, Milba. ¿Qué? Le dije yo, el último tratamiento. Sí, me dice, vamos a empezar a registrar todo lo que podamos porque esto algún día va a ayudar a alguien. Me parece que vos, así como vos necesitás o nosotros necesitamos gente que nos cuente de esto, esto va a servir para alguien. Yo no quería registrar nada porque estaba muy anímicamente, muy golpeada. Yo llego a mi casa, esa es mi casa, mi cocina, y yo no quería registrar nada. Habíamos llamado a Pascualini el día anterior y le dije, mira, Pascual, Sebas quiere grabar, no sé qué, así que te voy a llamar y vamos a estar grabando. Y bueno, fue muy acertado. Sebas está del otro lado de la cámara, está grabando, él cortó el video, él se levanta, me abraza y se vuelve a sentar, no se mantuvo. Él no quiere aparecer. Tiene corazón, tiene corazón. Te cuento algo más. Los realizadores tienen corazón. No aparece, no aparece, está bien. ¿En los videos? Sí, tiró el chupete. Esperá, 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 Esperá un poquito, espera que te quiero contar algo. Los videos, Vero, los videos que ves en el nacimiento son de Sebastián también, él está grabando ahí y las fotos que ves en el nacimiento son de Pascua porque mi obstetra es su hijo, es Agustín Pascualini a quien adoro con toda mi alma y que cuidó mi hijo y me embarazó hasta el final. Mientras Agustín Pascualini asistía a mi parto, Pascua estaba ahí controlando todo y sacó las fotos más lindas de mi vida. Así que imaginate la cantidad de cosas lindas y de imágenes que se generaron para este reality, ¿no? Así que eso, nada, te llena el alma. Quedate que te presentamos esta Jorge y Julieta que son los papás de Selena que hoy cumple 11 meses. Los conozco, los quiero con el alma, Selena es casi como martiniano, este matrimonio es un ejemplo, Leo, Vero, de la lucha, de la constancia, del esfuerzo, de la espera de 10 años. Hoy son una familia feliz, hoy la tienen a Selena y además, como muchos que pasamos por esto y que entendemos que el dolor y que un esfuerzo tan grande te tiene que servir para con la vida, ellos siguen comprometidos hoy por hoy en la causa, dando charlas, acompañando a mujeres y hombres que están en lo mismo, dando talleres y comprometidos con la ley. Lo que hacemos los que creemos que vale la pena este camino y el derecho para todos. que el dolor se acerca de todo, y con el dolor es nada